¡Combiéndose en mis ojos! ¡Te dedico! ¡Este hermoso Santiago! ¡Huaca Belincana validosa! ¡Ay, vida, ay, vida, ay! ¡Ya no sigas llorando más, Alecitos Cisneros! ¡Mira que aquí está tu Santiagoera en las buenas y malas contigo! ¡Vamos, vamos, Luis La Huancaínita! ¡Unidos por nuestra música, por nuestro arte! ¡Somos la Orquesta Internacional Genios, Genios del Perú! ¡Esto sí me gusta! ¡Esto sí me gusta! ¡Vamos, mando! ¡Todo mando! ¡Alecitos! ¡Quizos! ¡No! ¡Uy, uy, uy! ¡Esa suerte quisiera tener! ¡Vamos, Alecitos! ¡Ahora! Así bailamos En la tierra linda de Cuicha Aguas Verdes Y Anacocha Choclococha Paucará Acobamba Y todo huacabalica Vamos Alecitos Cisneros Así, así papachito papá Toca tu saxo Pero no llores Vamos, vamos mis ancianeras solteras Con los sombreros arriba Sombreros arriba Sombreros arriba Échale Así me gusta, así me gusta Vamos Liz, la huancainita Que lindo estás guanteando Muevete, muevete, muevete Para mis grandes amigos De la amícola Alondra De Yuli Condori Ruiz La gente chévere De Yuli Se sufre Señora Cuando se ha querido Y se ha amado por el corazón Es el estilo y la calidad De la orquesta internacional Genios 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 De Perú Contigo Alecitos Cisneros Bailamos Tomamos Y cantamos Haciendo música De exportación Tomamos Tomamos Y Tomamos Tomamos